No entres, te lo digo en serio. Y desaprovechar la oportunidad de llevarme mi hijo. No, no, yo no te voy a dar ese placer. Tú no sabes lo que estás haciendo. Yo que tú no entraría, de verdad. Juancito. No, 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 no. ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto me va a traer aquí! No sé, doctora, no sé. Yo estoy desesperado, no sé qué hacer. Si a Lucia le da otra crisis. Si le da por escaparse de aquí y terminar borracha, tirada en un callejón. Ay, Ismael, eso no va a pasar. Mire, dígale la verdad sobre el aire. Y en todo caso, es preferible que pase esa crisis aquí en la clínica donde la podemos controlar. Si sale y se entera, será peor. Ismael. Bueno, yo los voy a dejar, ¿sí? Háganme caso. Ismael, se llevaron a esa yoa. Tú sabes algo de ella. Dime, por Dios, ¿dónde está esa yoa? Lucía, Lucía. Te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esa yoa? ¿Qué pasa? Lalia está hospitalizada. Recibió un disparo. Está en terapia intensiva. Y está muy mal. ¿Qué? ¿Qué? No. Ay, Arriaza. Qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó ahora, Lucrecia? Es la maestra. La maestra estaba fuera de control. De hecho, me atacó. Y bueno, me quitó las llaves porque quería llevarse a Juan Valentín. Y bueno, vino aquí a buscarla. Pero Juan Valentín no está allá adentro, ¿no? No. No, claro que no. Lo que pasa es que, bueno, yo le dije que sí para quitarme la de encima. Pero, ay, Arriaza, estoy muy preocupada porque yo hoy no pude ponerle la inyección. Y estoy segura que algo terrible pasó. Pero yo no me atrevo a entrar. ¿Se da cuenta, doctora? Por eso yo no quería contarle lo que le pasó a Lali. Mire, Ismael, esto era un mal necesario. Y le agradezco que se calme para que ella también pueda hacerlo. ¿Sí? Pero ¿por qué Lali estaba en un lugar como ese, chico? ¿Pero cómo? Fue una bala perdida. ¿Cómo fue eso? Más o menos, Lucía. Pero yo ahora no te voy a dar los detalles. Doctora. Mire, doctora, yo necesito ir a ver a mi hija. Usted me tiene que dar permiso para salir, por favor. Porque ella no puede estar tan grave, ¿verdad? Que mi hija no se va a morir, ¿verdad? Que no, Ismael. No, 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 claro que no, mi amor. Claro que no, Lucía. ¿Qué me dice, doctora? Que la puedo llevar por hoy, por hoy. Mire, Ismael, sacarla de aquí es un riesgo. Esta situación la va a afectar muchísimo. Y si la sacas, será bajo su responsabilidad. Va a tener que estar pendiente de ella en todo momento. Otra recaída y la perdemos. No, por favor, mire, mire, yo prometo que me voy a portar bien, por favor, déjeme salir, por favor, solamente por hoy. Déjeme ir a ver a mi hija, por favor, por favor. Está bien. Pero solo por hoy, ¿sí? Solo por hoy. Ismael, yo tengo un presentimiento horrible. Que algo horrible va a pasar. Yo también pienso que a esa yo le va a pasar algo malo, por favor. Que no sea verdad, por favor. Yo no puedo creer esto. Yo no quiero entrar a ese cuarto, Lucrecia. Yo no fui contratado para esto. Ay, arriaza. ¿Y a mí qué me importa para que tú fuiste contratado? En todos los trabajos uno siempre termina haciendo cosas para las que no fue contratado. No importa qué. Te equivocas, importa qué. Claro que importa el qué. Y lo que es peor, yo creo que no ha habido accidentes. Que tú, a propósito, has dejado de darle la medicina a eso que está en ese cuarto. ¿Qué estás diciendo? Tú me estás llamando asesina, arriaza. Ay, no lo eres. ¿Y quién dejó entrar al muchacho ese, Sebastián? Y al otro, Francisco, y ahora a la maestra Liz. Tú te hiciste la loca y fingiste un descuido y lo dejaste entrar a ese cuarto. La maestra Liz nunca debió llevarme la contraria. Yo se lo advertí. Bastante que le advertí que no entrara. Pero ya tú sabes cómo era ella. Terca, porfiada. Tú la conociste igual que yo. ¿Yo? ¿Era? ¿La conocí? Sí, ya, arriaza, sí, pasó. Pasó lo irremediable, ya pasó. No, no cuente conmigo. Arriaza, ya te dije que esta noche vino el padre. En la lista de invitados está Lucía, Ismael, Aristóteles, Gustavo. Pero es que no te das cuenta de la magnitud de la situación. Esta noche muchas cosas cambiarán cuando todo el mundo se entere quién es el padre. Yo ya le dije que soy una tumba, doñita. Y perdóname, pero discúlpame. Yo he visto novelas y yo no hablo hasta que no llegue mi abogado. Yo solo quiero que me digan quién es el jefe de la operación. A ver, ¿quién está por encima de Efraín, Tobar? Ay, por encima de todo el mundo. Ese hombre es más bruto. Permiso, permiso, ya estoy aquí, permiso. Sí, me tuve que traer a las niñas porque no las quise dejar a su vez. No, ¿qué está pasando, mamá? ¿Por qué las tiene presa? ¿Qué hizo mi papá? Bueno, yo soy el representante de las dos señoritas. Ya los abogados están en camino. Lo lamento, pero les voy a tener que pedir que se retiren. Sí, tenemos que revisar a las detenidas. ¿Ah? ¿Revisar? Ah, no, 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 eso a mí no me gusta. ¿Qué va? Que aparte de detenidas, ¿los van a revisar ya, Manosía? Ay, no, chica. Manita, me voy a quedar más reña que el queso duro. No entiendo nada, mamá. ¿Y por qué las van a revisar? Lo que pasa es que esto es por culpa de tu papá, ¿ves? Y, bueno, aquí están pensando que nosotras somos socias de él porque él estaba en unas marromuncias ilegales. O sea, mami, que tú estás aquí por culpa de mi papá. Ok, mira, vamos a tranquilizarnos porque todo va a salir bien. Se lo aseguro. Ay, Dios mío, Dios mío, mi vida. ¿Usted es el familiar de la joven? Sí, sí, yo soy su novio. ¿Cómo está ella, doctor? Su estado es muy grave. Pero estamos haciendo todo lo posible por mantenerla viva. Dígame que se va a salvar, doctor, por favor. Dígame que sí. Es cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. ¿Puedo acercarme? ¿La puedo tocar? Sí, vamos. Dale, mi amor. Tienes que ser fuerte. Tienes que resistir. Perdóname, mi amor. Perdóname, por favor. Perdóname, perdóname, perdóname. No te he tratado así la última vez que hablamos. Por favor, te amo, por favor. Te amo demasiado, te amo demasiado. Tú no te puedes ir. No te puedes ir todavía. No, sí. No, bueno. Lo hiciste a propósito, ¿por qué tanto gasto, ah? Tanta laraca con la puerta blindada y la cerradura de seguridad. Todos los que han entrado a este cuarto han muerto por tu culpa. Tú eres la única responsable de estas muertes. Ay, por Dios, ya basta. Pareces una viejita quejona. No me insultes, Lucrecia. Voy a hablar con el padre para que se deshaga de ti. Tú eres tan asesina como la cosa esa. ¿Sabes qué? Este es el último trabajo que hago para ti. Y no pienses que soy un blandengue a tus órdenes. No desafíes mi paciencia. Ay, sí, está bien, está bien. Ok, voy por el carro. Me estaciono en el área de servicio y la bajamos por la escalera que va al jardín. ¿Qué se supone que haga con ella? Déjala en su linda y amada casita, la que le embargaron a Juan. Ya tu amigo altasquista cantó. Dijo que era él quien había comenzado con lo del negocio. Pero si yo no sé nada de eso, oficial. Pero ¿cómo no vas a saber, Vale? Si conseguimos el resto del dinero en la casa de tus mujeres. Ah. Que te ocultabas. No, Vale, oficial. Esos reales son de Eloína y Meche. Esas dos son las que andan en un negocio raro. Yo no. O sea que tú estás diciendo que la del negocio y los reales que conseguimos en la casa son de ellos. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Segurísimo, oficial. Miren. Ese par de dos son unas bichas, ¿sabe? Sí. Esas dos son las que andan en un negocio raro, oficial. Sí, sí, yo estoy seguro. Segurísimo. Qué gracia, don Caracol. Y ese que yo mato. Lucrecia. Ajá. Papá. Ajá. Lucrecia llamó por teléfono para invitarnos a una supuesta recepción que va a haber esta noche en casa de los Ferrari. Y déjame decirte que fue como muy insistente para que nosotros no faltáramos. ¿Y cuál es el motivo? Al parecer llega un familiar de los Ferrari. Y bueno, él quiere hacer una recepción para la familia de Sayoa. Cosa que a mí me parece muy rara. ¿A ti no te parece raro eso? Rarísimo. ¿Sabes qué? Voy a hacer unas llamadas telefónicas porque no sé si sabes que yo saqué a Sayoa del sanatorio y ese mental donde la tenían recuida. Mira, papá, ¿y qué piensas hacer? Presentarme a la reunión del brazo de Sayoa. Para dejar perplejo no solamente a toda esa gente que se va a reunir ahí, sino al fulano Ferrari que se trae en Italia. ¡Claro que sí! Ajá. Ok, como que tenés muchas ganas de ir, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a mi novia, Loina, porque a mí nadie me dijo que no podía ir acompañado. Necesito atención de primera con todos los invitados. Eso sí, en cuanto empiece la reunión, todo su tren de mesoneros debe desaparecer. Lo que se va a conversar aquí es completamente privado, ¿estamos claros? ¿Y qué es todo esto, Lucrecia? Y no me vengas con misterios porque yo tengo derecho a saber lo que hace. Esta noche viene el padre, Bernardo. Quiere tener una reunión con la familia, quiere hablar con ustedes. Ya es hora de que todos sepan quién manda en la familia Ferrari. Ahora no te puedo atender porque estoy ocupada. Eso sí, ponte bello. Ponte bello esta noche porque esta noche también es nuestra noche. Anunciarán que seremos los padres de Juan Valentín. No te emociones. Sí, claro. ¿No ves? Estoy muy emocionado. Es la noche que vamos a conocer al fulano padre. ¿Cómo voy a ser yo para salir de este lío? Si esto se larga, voy a tener que casarme con esta loca para proteger a Juanchito. Ahora no me va a llegar que es tan delincuente como esa familia de locos para las que trabaja, doctora Reaza. ¿Cómo entraste, desgraciado? Yo cambié la cerradura. Tu mismo jefe me dio las llaves y me dijo que me quedara aquí, que me escondiera. ¿Quién sabe? Quizá para qué presenciara esto. El padre controla todo, ¿no es así? Imposible. ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando aquí, Reaza? ¿Qué es esto? ¿Con qué nueva desgracia piensan culparme? Dígame. Mírelo usted mismo. Elizabeth. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo, desgraciado? ¿Usted la mató? ¿Usted la mató a mi hermano? Pero le juro que esto no se va a quedar así. Se va a hacer justicia. Se va a hacer venganza. ¡Mi venganza! Yo se lo juré a mi hermano. ¡Salgan! ¡Salgan! ¿Qué es esto? ¿Qué más aquí? No entiendo. Ellos estaban aquí para cuidarme. Llévenselo. Este tipo mató a mi hermano y mató a mi esposa. ¡Llévenselo! Yo no la maté. Yo, yo no la maté. Chico, estoy llamando a Elisa y no me contesta. Y llamo para la casa y nadie me atiende. Mi amor, no encuentro ni de tu papá ni de tu mamá. Pero, ¿te puedes quedar aquí con nosotras? Mi vida, no me pongas esa cara, ¿sí? Quédate tranquila. Mira, a lo mejor, segurito que se fueron a celebrar lo del aniversario. No está pasando nada mal. No, 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 no. Pero eso no es aniversario. No, no. No. Mira, mi amor, el amor no tiene excusa, ¿ves? Y, bueno, te prometo que lo vamos a pasar a lo re bien. Quédate aquí. Es más, chica, voy a sacar el maletín del pedicure y nos pintamos las uñas, ¿te parece? Meche, tú también te vas a pintar las uñas con nosotras, ¿verdad? Manita, ¿estás bien? Estoy, manita, estoy. Ya con eso basta, ¿no? Es ahí, chica, que estoy drenando todavía todo lo que pasamos hoy. Ay, manita, no llores, que me da cosita. Déjame llorar, Ana. Déjame llorar porque así yo me desahogo, ve, yo así me tranquilizo. Déjame llorar y maldecir a todos los imbéciles de los hombres que no sirven para nada. Y ustedes, muchachitas, mucho cuidadito de estarse enamorando antes de los cincuenta, ¿verdad? Porque todos los hombres son unos desgraciados, unos imbéciles, unos traicioneros. Son los hombres que son ellos. No, 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 yo nunca me voy a enamorar. No, señor. ¿Pero qué es, Meche? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es la rabia con los hombres, chica? Negra, ay, negra, ¿qué te pasa? ¿Están hablando de mi papá? No, chica, no. De ningún hombre particular. ¿Qué es lo que te pasa? Que usted ha arrestado por la muerte de la señora Elizabeth Zamora de Gutiérrez. Ya le dije, yo no la maté, yo no la maté. Un momento, un momento. No se la lleven todavía, por favor, Pablo. Elizabeth. Tú nunca... Nunca quisiste entender que entre nosotros no había amor. Pero no tenías por qué terminar así. Tú no. Tranquila. Tranquila, que yo te entiendo. No fue tu culpa. Tú nunca pudiste superar la muerte de nuestro hijo. Y por eso fue que te obsesionaste con Juanchito. Te obsesionaste, Elizabeth. Lo que más me duele es... Es pensar que tú sí me amabas. Que me amabas... Simplemente porque no podías tenerme. No sabes cuánto me duele saber que... Que esa familia jugó contigo. Con tu debilidad. Con tu debilidad. Por ese... Por ese amor loco y desmedido que sentías por mí y por mi hijo. Pero yo te lo juro. Así es como se lo juré, mi hermano. Que voy a hacer justicia y me voy a vengar. Te lo juro. Andrés... Tú también tienes que venir con nosotros. Uy, espera. Todavía, todavía me faltan... Solo unas cosas por hacer. ¿Ok? Escúchame bien, te gracioso. Y tú y la familia Ferrari podrán devolver nunca a lo que me quitaron. ¡Nunca! Lali, mi pequeña. Mi amor, tú tienes que ponerte bien. Tú tienes que sobrevivir porque tú y yo tenemos mucho que perdonarnos, mi amor. Tú tienes la oportunidad de empezar de nuevo. De vivir una vida distinta, no como la mía. Llena de equivocaciones. Perdóname, mi amor. Perdóname. Perdóname. Todo lo que te pasó fue por mi culpa, hija. No, Lucía, no digas eso. Sí. No, eso no es... Es mi responsabilidad porque yo siempre he sido un mal ejemplo para mis hijas. A mí lo único que me interesó fue el dinero y ellas copiaron mi ejemplo, mi actitud. Siempre viviendo pendiente de las apariencias del querida. Mi amor, perdóname. Perdóname. Así como yo tengo bien esto, yo te juro que te voy a sacar. Mi amor, te lo prometo. Lucía. Lucía, tenemos que irnos. No nos podemos quedar aquí. Y a pesar de las circunstancias, debo preguntarte si nos vamos a devolver para la clínica o vamos a ir a la mansión Ferrari. ¿Alguien te llamó? Sí. Me llamó Lucrecia. Me avisó que hoy había una recepción en la mansión Ferrari. No sé, llegaba a un familiar del extranjero. Pero me insistió en que tú asistieras. Precisamente tú, principalmente tú. ¿Por qué Lucrecia? Iremos. Vamos a la casa, yo me cambio, yo me baño. Porque esto tiene que acabar de una buena vez. ¡Adiós! ¡Pero Lucrecita buena, mora, compadre! ¿Y quién es el galanzote que trae corregado del brazo? ¡Compadre! Yo no me parezco buen, mozo. ¡Sí, sí, sí! Dios, compadre, mire. El espejo y la amistad siempre dicen la verdad, chico. Usted está feísimo, compadre. ¿Qué crees? ¡Compadre! 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 ¡Adiós! Y a usted también lo invitaron. Y el padre. Ha llegado. ¡Ay, Gervás! Gracias por venir. Lucrecia. Estás hermosa. ¡Ya, chido! Mira que la marguita como que si está buenas tardes. ¡Qué suena, necio! ¿Qué es del celosa? Bueno, ya pueden ir pasando al salón. Lina, Doris, por favor, repartan el champán. ¡Ay, Gervás! ¡Ay, Gervás! ¡Ay, Gervás! ¡Ay, Gervás! Yo tengo como un mal presentimiento de que algo va a pasar. Sí, mira. Y trajeron champaña y todo. ¡Ay, Dios! ¿Será que van... ¿Será que van a devolvernos a nuestra hija? Por aquí. Seguen, Andra. Te estábamos esperando. ¿Quién me ha evitado el verde para los de esta noche? ¿Ya cantó? ¿Ya dijo toda la verdad? ¿Ya dijo quién mató a Valentín Ferrari? Valentín Ferrari está vivo. ¿Qué? ¿Vivo? Bueno. Eso fue lo que dio. Era él quien está invitando a la reunión de esta noche. ¿Valentín? Lucía, qué bueno. Estás bellísima. Ismael, qué bueno contar con su presencia. Pero, por favor, pasen adelante. Bienvenidos a mi casa. ¿Y Elizabeth? ¿No viene? Pues la verdad que no sé, porque me he cansado de llamarle al celular y no conteste. ¡Ay, qué broma! Bueno, seguramente nos dará una sorpresita, tú sabes. Ella es impredecible. ¿Impredecible? Estás preciosa. ¿Cómo estás, Ismael? Bien. Mija, de verdad que estás bellísima. Y lo más importante es que no hueles a caña. Gracias, Rosa. Mira, Lucía, hermana, mira. Bernardo nos dijo que tú estabas hospitalizada en una clínica mental. ¿Cómo saliste? Salí porque me dieron permiso. Lucía, ¿y tú sabes algo de mi hija Sayoa? ¿Cómo está ella, mija? ¿Desea una copa de vino, señora? No, gracias. Yo ya no bebo. Ven, tita, ven. Yo te llevo a la fiesta. No, gracias. ¿Quién me está invitando a la reunión de esta noche? ¿Quién? ¿Cómo que Valentín Ferrari está vivo? Suéltalo, Juan Andrés. No, no. Hasta que esta sabandija, hasta que este miserable me diga por qué está inventando semejante mentira. ¿Qué quieres, ah? ¿Garrar tiempo? ¿Quieres tiempo? Esto es completamente improcedente oficial y usted lo sabe. ¡Tú mataste a mi hermano! ¡Dígalo! No tengo que responderle nada a este señor. Usted mató a mi hermano. ¡Usted lo mató porque él descubrió a Valentín Ferrari! ¡Es imposible! ¿Por qué ha averiguado que está vivo? Es imposible que Ferrari esté vivo. Yo revisé el cadáver en su casa. Yo lo vi en la morgue. Todo el mundo lo vió. Así que invéntese otra cosa. ¡Habla, pues! ¡Habla! Este señor no está autorizado para interrogarme. Y usted lo sabe, oficial. Puede arruinar su brillante caso. Si este es tan delimente y se considera tan buen abogado, Riaza, entonces ya debería saber que a estas alturas lo que más le conviene es hablar por las buenas. Yo no maté a nadie. Ni a su hermano, ni a Sebastián, ni a su esposa, la maestra Lillo. Yo no soy un asesino. ¿Entonces quién? ¿Quién fue? ¿Quién lo mató? No me vaya a decir que fue Valentín. ¡Abuelo, abuelo! ¿Qué? ¿Qué es el nieto lindo? ¿Qué fue? Ya voy a enseñarte una tos. Bueno, un momento. ¿Qué es lo que yo estoy hablando aquí con su tía Lucía? Deje la verjeta. Deje y pídele la bendición, pues. Bendición. Dios me lo bendiga. Vaya a jugar, pues. Lucía, es lamentable lo que está pasando con Lali. Sí, en cuanto pueda yo la voy a ir a visitar. Esas hijas mías me tienen tan preocupada. Las dos equivocaron el camino. Bueno, mija, pero dime lo que yo quiero saber. ¿Cómo está mi hija Salloa? Ella no está loca, ¿verdad? Claro que no. Esa es una clínica de trastornos emocionales. La mantenían topada, pero ella resistió bastante bien. Lo único que te puedo decir es que ya la sacaron bien. Un chico de la ganadera. ¿Qué pasa? Te voy a enseñarte una a dos. No te preocupes, Rosa. Tu hija va a sobrevivir, ya verás. Salloa le va a ganar la batalla a esta gente. Sí, Lucía, pero ¿cómo la vamos a ayudar si ni siquiera sabemos dónde está? En la casa hay un rumbón por lo de la llegada del famoso padre que viene de Italia. La verdad es que yo no podía estar sin verte. Me escapé porque... Bueno, porque yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí... Reciando mucho para que te sane. No vuelvas a ver con esos ojitos bellos. María, para que sepas que no es verdad que yo no te voy a perdonar la mentira que me dijiste. Porque yo a ti te amo demasiado, Lali. Te amo demasiado y a ti te perdono lo que sea. Menos que dejes de luchar. Me dejé solo. ¿Qué pasó con todos los carecitos que íbamos a tener? Yo quiero como 20. Pero quiero que sean contigo. ¿Escuchaste? Contigo nada más. Caballero. No sé cómo hizo para entrar aquí, pero... No puede estar. La hora de visita ya terminó. No tomas con ella, por favor, ¿sí? No puedo. De verdad. Por favor. Salga de aquí. Está bien, está bien. Yo me voy, pero usted... ¿Usted podría notar mi teléfono? Por favor. Buenas noches a todos. ¿Qué ha hecho? A Juan Andrés le dieron más palos que una gana ladrona. Mi hijo, ¿será que sabe dónde estás, Ayoa? Bueno, bueno, a ver. Te quiero enseñar una tosa. Un llamado a un palado. Un llamado. Voy a verle, Lucía. Sinceramente no pensé que vendría. ¿Cómo es eso? ¿Que mi hija está desaparecida? ¿Tú de verdad no sabes nada? No. No es el momento de decirle que su hija está muerta. Dios, solo tú sabes cuánto me cuesta esto. Elizabeth se sintió indispuesta y no pudo venir. ¿Tú me estás diciendo la verdad? Mira que te conozco, tú estás muy raro. ¿El invitado de honor? ¿Por qué no ha llegado todavía? Lucía, es lo que se cree. Tienes que esperar como todo el mundo, Juan Andrés. Es lo que te pasa, está bien impertinente. Lucía, realmente me alegra mucho que haya venido. Porque yo necesito que usted me saque de una duda de una vez por todas. Valentín Ferrari, ¿está vivo? Juanito, ¿pero qué? Juanito, ¿qué hacíamos nosotros aquí en el tercer piso, chico? Vámonos de aquí, que yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Tienes que ver a mi abuela? No, no voy a ver a nadie. Yo no tengo que ver a nadie, chico. Vámonos para la tumba que trae abuela, chico. Mira, ahí hay pasapalos, todas las cositas bonitas que a ti te gustan. Vámonos, pues. Tienes que ver a la tata, es que la tata no quiere bajar. No, yo no voy a ver a nadie, chico. Ni a la vieja, ni a la tata, ni a nadie voy a bajar. Ay, ya, chévere, no seas miedoso. No seas miedoso, yo. Yo no soy ningún miedoso, chico. Hay más. Calítenme. Es que no hay nadie, chico. No hay nadie. Juanchito, no vamos a ver ninguna tata. Ninguna abuela, ni cumbia peluja, que los otros los vamos. Vámonos, chicos. Buenas noches. Buenas. Adiós, Gustavo. Muchachos, a ti también te invitaron a esta reunión. ¿Y viniste solo? Digo, sin tu papá. No, más bien me extraña no verlo por acá. Pensé que ya estaba aquí. Gustavo, me siento como una chiripa en un baile de pollo. Ay, pasen, pasen, están en su casa, sí, sí. ¡Ah! ¡Muchacha! Ay, a ti también te lo dieron. Sí, 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 mira, quería aprovechar la oportunidad ahora que estamos todos reunidos. Para participarles que muy pronto Eloy y yo vamos a casarnos. Ay, bravo. Pero no veo blanco, velo, corran esa cosa porque es caboso. Aunque por ahí dicen que uno no debe casarse sin velo. Pero yo ya lo vi. Sí. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bernardo, ¿se puede saber dónde estabas? El padre acaba de llamar. Estábamos muy preocupados esperando por ti. Disculpen. Disculpen, por favor. Les pido que dejemos las felicitaciones a los novios para después. Y los invito a que pasemos al salón, ¿sí? El padre acaba de llamar. Y quiere que los esperemos todos reunidos allí. Espera un momento, ¿a dónde cree que va? Ya es muy tarde para que el niño esté despierto. Lina, por favor, lleve al niño a dormir. Recuerdo y te repito, Gustavo. Me siento peor que el oro abandonado en carnaval. Tranquilízate, mi amor. Perdidísima, Gustavo. Perdidísima. Si la que te llamas, te puedo ir al cine. Tranquilízate, por favor. Mira que esta también es nuestra noche, mi cielo. No pasa por acá. Bueno, como todos ustedes saben, estamos aquí reunidos porque el padre consideró que era el momento oportuno para hacerlo. Esta noche sabrán que la familia Ferrari sí tiene un rostro. damas, caballeros, buenas noches. M.A. aquí. Se ayudó a mi hija. Mi amor. Mami. Gracias a Pedro. Me cumpliste. Ay, no, Virgen de Valle, otra vez. No, 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 la policía, no. Ay, señor, mira, aquí ya no hay nada. Aquí ya no hay nada. Mira, se los juro que yo no hice nada, pero hasta cuándo voy a decir que yo no hice nada. Yo soy inocente. Ay, no me vaya a llevar. No, 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 todo lo contrario. Yo, yo vine, la verdad es que me siento un poco incómodo con esta situación. ¿Qué situación? Esta es una carta que el tipo este, Efraín, le escribió a su hija. Es que, bueno, es que últimamente estoy pasada sentimental. Es que tengo una amiga que está hospitalizada, mi mamá. No quiero que le pase nada. Quiero que se salga. Pero, bueno, esta es la carta de Efraín. Bueno, bueno, no te preocupes, porque yo también estoy pasada sentimental, imagínate. Ah, pero si quieres pasa, te convido un café, porque si no, se me quema. Perdón. Es que nunca te haya pasado algo así. No, 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 a mí tampoco. Ay, he tenido un día. Sí, yo también. Qué loco, ¿no? Que de pronto, en un solo día, tu vida cambia así tanto. Sí. Es impresionante, en un solo día te puedes enterar de una chorrera de cosas. Pero, ¿café? Mi muchachita preciosa. Tú no sabes lo angustiada que estaba sin saber de ti. ¿Cómo está mi reina? Ay, papá. Te trataron mal. Todo, todo está bien, no se preocupe, todo está bien, ¿sí? Sí. Sí. Mi amor, me muero por abrazarte. Y, Juanchito, ¿cómo está mi bebé? El niño está bien. Sayoa, estaba durmiendo en su cuarto. Voy a verlo. Yo te acompaño. No, no creo que sea el momento oportuno de abandonar la reunión. Por Dios, Lucrecia, es su hijo. Déjalo que vaya. Más bien, ¿por qué no me ofreces una copa de champán, Lucrecia? ¿Está todo listo? Santito. Gracias. Y bien, ya llegó el Ferrari. Quiero decir, ya llegó el hombre. ¿Por qué no acabamos con esta farsa de una vez? Usted sabe que él no va a aparecer. Pero bueno, ¿qué farsa, muchacha? ¿Para qué nos tienen reunidos a todos aquí? Yo sé para qué nos tienen reunidos. Es por el padre, ¿verdad? Todos quieren saber quién es el padre. O sea que lo que tú tienes es una gran pena de amor, ¿no? Es que tú estás enamoradito de esa muchacha. Sí. Como loco. ¿Y tú qué? Sé que lo tuyo no es una pena del corazón. Lo mío ya es un tremendo guayabo. Es que yo me enamoré de un sinvergüenza que no ve ni siquiera la pena decir su nombre, ¿ve? Mami, papi. De hecho, ahora te vinieron. Mami, estás bonita. Gracias, mi ángel. Yo me moría por verte. Por abrazarte, por apetujarte, por decirte que... que mami te extraño mucho, ¿sabes? Que te amo con todo mi corazón y que... Mami te promete que a partir de hoy todo esto va a cambiar. Vamos a salir, ¿sí? Vamos a salir de este lío. Y que más nunca, más nunca, usted y yo nos vamos a separar. Más nunca, te lo prometo. Tú me dijiste que íbamos a vivir juntos. Así es. Por supuesto que vamos a vivir todos juntos. Como la familia feliz que siempre hemos querido ser. Manchito, ¿sabes qué? Que yo creo que es mejor que te quedes aquí viendo televisión, cierras aquí en la puerta de tu cuarto, escúchame. Por nada del mundo vayas a bajar, ¿sí? Y bueno, mami, mami después sube y te agarra y te lleva con ella a su cuarto y nos buscaremos a besos toda la noche y nos mordemos y nos abrazamos y nos amamos mucho, ¿sí? ¿Sí? Señor, señor, yo creo que tenemos que bajar. Lo que se va a decir esta noche de esa reunión es muy importante para nosotros y para liberar a nuestro viejo de ese dibujo. Sí, sí. Vamos. Te voy a estar bien. Prometido. No bajes. No vayas a bajar. No vayas a bajar. Ay, te extrañé. Te extrañé. Te extrañé. Pingüino. Que Dios te bendiga, hijo. Me baja. Bonita familia, ¿no? Sí. Son mis hijos. ¿Por qué todavía me tienen aquí? Yo quiero ver a mis hijos y yo no maté a nadie. No te pongas mamita. Eso no te sirve de nada. Los tipos como tú no tienen familia. Terminan en una bolsa para cadáveres. Pablo, ¿vale? ¿Qué hay en el piso 3? Está bien, está bien. Vamos a negociar. ¿Negociar? ¿Tú quieres negociar? Sí. Mi libertad. Libre de cargo a cambio del secreto del piso 3. Yo le digo todo lo que ustedes quieren saber y me dejan ir de aquí. Bien, ya estamos todos. Sí, Aristóteles, comencemos. Yo sé que la familia Ferrari no existe. Bueno, creo que todos ustedes saben muy bien que la familia Ferrari no existe. y aquí tengo un sobre donde se encuentra la lista de todos los corruptos que pertenecen a la familia Ferrari. Los que utilizaron a Valentín Ferrari como testaferro. Y en esa lista está usted, Lucía. Y además está muy bien acompañada. ¿Qué me puede decir de esto, Lucía? ¿Estás por ti? Lucía. Tú de palítico con Valentín Ferrari. Sí, Jacobo, yo. Pero puedo explicártelo. Y a todos los aquí presentes. Mi nombre no es el único que está en esa lista. ¿También estás tú, Aristóteles? Aristóteles, tú también estás en esa lista. Yo te lo dije, Rosa. ¡Yo te lo dije! Explíquese, Lucía. Yo sí que invertí una gran cantidad de dinero en Valentín Ferrari. Sí, él fue el último. Y colocó mucho más dinero que los demás. Aristóteles, ¿por qué no confiesa de una vez? Yo sé que usted es el padre. Yo leí el informe por el que mi hermano murió. Tú no eres ningún delincuente, papá. Aristóteles, entonces tú sí eres el padre. Tú eres el padre. Mamá, por favor, calma. Por Dios, vamos a hacer silencio para que pueda explicar. Yo sí, Rosa. Yo sí que tenía toda la intención de ser el padre. Yo invertí una gran cantidad de dinero en la familia Ferrari. Sí. Pero yo no soy ningún delincuente, hijo. Yo no soy ningún asesino, Juan Andrés. Yo sí, Rosy. Yo quería ser el padre de la familia Ferrari. Y me valí de eso sin serlo para sacar a Sayoa del manicomio donde la tenía. Pero esa mujercita, Lucrecia, y su sirviente, Lacayo de Arreaza, no me obedecían. Solamente obedecían al verdadero padre. Y todo mi dinero no pudo hacer absolutamente nada para derrocarlo. Gervasi, ¿cómo estás? ¿No serías tú el padre? Yo siempre lo dije. Usted no estaba a la altura de ese puesto, Aristóteles. Tú a mí no me culpas. Yo soy socio, es verdad, pero un socio minoritario. Y tú lo sabías, Lucrecia. Entonces, ¿quién es? ¡Hablen! ¿Quién es el padre? ¿Quién es esa persona, Aristóteles, con más poder y con más dinero que tú, a la que no pudiste derrotar? ¿Quién? Yo. Yo soy el padre. ¿Quién? Dios mío, Dios mío, Dios mío. No quiero hacerme daño imaginando mi futuro a tu lado. La verdad, no me siento tan mal cuando me olvido un poco de ti.